Un trío, un trío, un trío, por el momento amoroso, ni quiero tener una imagen de ese trío haciendo la cochinada porque me da como, no, 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 no. Trío amoroso entre, escuchen, Paloma, Virginia y Manzana. No sé de dónde salió, no sé a quién se le ocurrió, qué persona degenerada y depravada. ¿A quién, a quién se le ocurrió un trío amoroso así? Pero bueno, está acá y lo vamos a tratar. Virginia piensa que Paloma está enamorada de Manzana. A ver, ¿por qué se empezó esto? Es muy claro. Virginia está notando que Paloma le está justamente buscando, se quiere poner abajo del ala del Palomo. ¡Y qué Palomo! Semejante Palomo, semejante Palomo. Y Virginia, y Virginia está celosa. A ver, yo no lo llevo por un lado que pase algo entre Virginia y Manzana. Disculpen, pero lo veo más como un amor de, suena muy, no, 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 iba a decir algo, pero no. Yo los veo a los dos, a Virginia y a Manzana, como un amor madre e hijo que se pelean. Muchos hasta lo han llevado a un nivel de que pueden estar juntos. A ver, sí, pueden estar juntos, pero a mí el papel de Virginia y Manzana juntos los veo más en un rol maternal de madre e hijo que otra cosa. Perdón, yo tan degenerado no nací. Pero vamos a ver el video para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Que yo jodo, boludo, con esto del vivir sano. Yo me parece que está copado, me parece que la gente se puede cagar de risa, pero digo... ¡La cara de Manzana, la cara, la cara! ¡La cara, la carita, la carita, la carita! ¡La carita, la carita, la carita! ¡La carita, la carita! Bueno, está claro que algo le pasa con vos. ¿Con qué? Boludo, ayer lo dijo, ¿viste en el avión? Está claro que a Paloma le pasa algo con vos. Virginia está notando que le pasa algo a Paloma con él. Boludo, ayer lo dijo, ¿viste en el avión? Que Flor dijo... Y... Y Paloma está como... Ay, qué mal anda esto. Ah, porque estamos con el Wi-Fi, por eso. No estamos acá, abre, con razón, con razón, con razón. Para que mirá, tarda 5 horas en descargar un videíto. Sí, con razón, estamos a Wi-Fi. Que yo jodo, boludo, con esto del vivir sano. Yo me parece que está copado, me parece que la gente se puede cagar de risa, pero digo... Paloma está claro que algo le pasa con vos. ¿Con qué? Boludo, ayer lo dijo, ¿viste en el avión? Que Flor dijo... Y... Y Paloma está enamorada de manzana. Y ella no dijo nada. Es muy evidente, boludo, que algo pasa. No sé. ¿Le pasa algo con vos? El manzana se caga de la risa. No, no, ahí se ve este, boludo. Vos no sos, boludo. Se te pega como un brojo. En la fiesta también se te pegó, se te sentó ahí. Está todo el tiempo siéndote carita, todo el tiempo... ¿Estás celosa de Paloma? Me jodés. Que lo que te quiero decir es que a vos también te pasa. Está todo bien, boludo. O sea, digo... Pero, ¿qué le va a pasar a mí? Bueno, qué sé yo, boludo. ¿Qué le va a pasar a mí? ¿Vos estás escuchando lo que estás diciendo? Mal, chicos. Acuérdense que el manzana tiene novia. El manzana está de novio. ¿Qué le va a pasar a vos? Además, fíjate que lo tiró Flor de la niña. Viste, vos lo escuchaste. O sea, Florencia... O sea, vos no lo ves, pero... O sea, también... No, pero perdóname. ¿Vos sos pelotudo? ¿Vos sos pelotudo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Vos sos pelotudo? La verdad, Paloma nos está recontrapegando. Pero vos lo haces. Yo no la he notado a Paloma cerca de... Cerquita al... A Big Apple. Nunca lo vi. Nunca lo vi. ¿Lo notaste o no lo notaste? Pero es que no me interesa eso a mí. No, vaya a su copia. No se interesa. Claro, ¿la ha visto o no, manzana? Yo no quiero... Yo jodo con esto. Vos te querés pegar a Paloma. Está todo bien, boludo. No, no. Pero yo... ¿Qué se fumó? Pero, pero, pero... ¿Virginia? ¿Qué te fumaste? ¿Te comidó furia de la tuca? ¿Qué onda? ¿Qué se fumó esta mujer? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo les pega el eclipse, loco, eh? Es muy fuerte esto. ¿Ah, mujer? Virginia, por favor. Mujer grande, Virginia. No, pues yo iba a ver si yo estoy hinchando los huevos y... Tampoco te quiero joder, ¿entendés? Pero no, no, está bien. Yo entiendo lo que me decís. Sí, 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 entiendo, pero... Porque yo juego con esto, me parece que de vez en cuando es divertido, una pelotudez. La gente sabe perfectamente por dónde van los nuestros, que nos queremos un montón. Pero no, o sea, yo... Mujer, cuando Flor lo tiró tan bien. O sea, a mí también me llamó la atención que tiene ese comentario, porque... O sea, nada que ve... ¿Qué te va a llamar la atención si vive pegada? Pero boludo, o sea... Mirá cómo lo ha estado mirando, ¿eh? Cómo lo ha estado vigilando. Ya sabemos que... Que la tía Virgen es re tóxica. Es toxisiquísima. Pero para mí no significa nada, o sea, yo... O sea, mirá, para que vos veas, o sea... De... De... Como persona, como juego, o sea... Yo no dudaría ni lo más mínimo en votar, ¿lo va a entender? No, ya sé, pero vos entendés lo que yo te digo. Digo, a ver si después yo me pongo... O sea, no me pondría a fijar... Ay, no, Paloma ando todo el tiempo conmigo. No, no la voy a votar. O sea... No, ya lo sé. Bueno, listo, ahora lo sé. Yo tengo, qué sé yo, yo... Está, se sacó la duda. Se sacó la duda, ahora le mete a la cinta, pero... Le coro, ahora ya se sacó, porque estaba... Estaba con nervios. Estaba preocupada. A ver si yo estoy inscribiendo a nadie, golpeo, jodiendo. Porque además ayer, viste, cuando... Yo jodiendo, dije, bueno, él se terminó de virzana, ya tiró palos, ¿ah? Y ahí yo dije... No creo que te atrevas a tanto, le dije. ¿A qué cosa? Un tirotipo palosana. No, yo no dije nada. No, vos no, ella. ¿Palozana? Se acaba de morir el virzana y ahí pasamos y procedemos a ver el nacimiento de palosana. Y encima suena horrible. Palosana parece un remedio para la tos. ¿En serio? Palosana es muy feo, no me gusta. Parece un remedio para la tos, sí, palosana. No, 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 no me gusta, no me gusta. Yo no quiero joder, boludo. Pero no hay chance. Yo no quiero joder, Virginia, pero estábamos hace cinco minutos escuchando esto. Dios mío. Dios mío. ¿Seguimos?